Hola. Hola, yo soy Jeff. Yo soy el ex alumno de Bootcamp de Programación de Hacaboz. Llevo un año trabajando en esa empresa, en EcoMT. El año pasó volando, pero volando. La verdad es que me encantó la experiencia que tuve durante este año. Estuve haciendo un montón de proyectos. Me lo pasé genial, la verdad. Aprendí un montón. Fue muy positivo. Cuando tú no conoces el sector, no sabes con lo que te vas a encontrar, siempre tienes algo de miedo, a ver qué va a pasar. Maravilla. La verdad es que maravilla. Después de estudiar Bellas Artes, después de estudiar Diseño Industrial, después de estudiar Arquitectura Efímera, este es el sector que más me enganchó. Realmente yo hasta ahora todo lo que hacía, lo hacía un poco por obligación. Es lo que me tocaba. Era una historia de mi vida que al final terminaba en varios sectores, pero realmente nunca quería hacer lo que estaba haciendo. Sin embargo, desde que empecé con la programación, después de que hice el bootcamp con HakaBoss, me enamoré en ese mundo. Desde luego será algo en lo que no quiero salir. Pues desde luego que recomendaría probar, aunque sea probar, porque es un mundo que engancha. Es un mundo de amplias posibilidades. Es un mundo que puedes perderte probando cosas, haciendo cosas, salen todos los meses, tecnologías nuevas, todo. Es fascinante. La verdad es que es fascinante. Entonces, si podéis probar, probadlo.